Muy buenos días, simplemente un pequeño análisis mañanero. Ya sabéis que cuando hay que estar, hay que estar y no se puede uno distraer. Importante, vamos a ver, porque hay un par de noticias que os quería enseñar, que son creo que bastante interesantes. Bueno, Coinbase y Kraken experimentan servicios limitados en medio de las turbulencias de los mercados. Problemas de latencia, alto nivel de registro, transferencias de nuevos usuarios a la plataforma, bla, 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 una leche. Siempre que hay subidas grandes y caídas del precio, pues mucha gente se conecta a la vez y se caen los servidores, se quedan parados, se atascan. O sea, no es porque alto nivel de registro y transferencias de nuevos usuarios. Eso no es verdad. Esto es una falsedad. Siempre, siempre que ha pasado movimientos de este tipo, se atascan. Y es por esto, porque os lo enseño esto, ¿vale? No es por el tema de que, bueno, que fallen, que no fallen. Oye, esto ya, el que más, el que menos lo sabe. Sino porque muchos me preguntáis, oye, y los bots, oye, y los bots, oye, y los bots. Los bots, en estas ocasiones, fallan más que una escopeta de feria. Es decir, cuando no deben de fallar, es cuando más fallan. Y es cuando te hacen polo y te dejan el bolsillo vacío. Y te va a pasar, pues como en regreso al futuro, ¿vale? Que en la 3, que van en el futuro, o en la 2, no creo que era. Con los bolsillos hacia afuera y la gorra para un lado, pues así vamos a ir. Con los bolsillos para afuera y la gorra para un lado, porque vaya tela, vaya tela marinera con los exchange en ese aspecto. ¿Vale? Y son todos, ¿vale? No hay excepción. No hay uno que no falle. No, no, no. Son todos. Otra cosa que, bueno, en estos días, que estuvimos hablando un poquito de algún vídeo de las CBCs y demás, y había gente que decía que cuando las CBCs saliesen Bitcoin, pues se compraría más. Bueno, pues parece ser que Arthur Hayes, que sabe algo, ya se va a desaparecer a la compra de Bitcoin. Yo no es que vaya a desaparecer la compra de Bitcoin, ¿vale? Es que la gente normal no va a comprar Bitcoin, porque si no lo compra ahora, no lo va a comprar después tampoco. Es decir, con la gente normal me refiero a la masa gris, a esa masa que está ahí aborregadita, ¿vale? Esa es a lo que me refiero. El resto, los que estemos en kiptos y la gente que le sigue interesando el mundo cripto o el mundo de la inversión, seguro que va a seguir con criptomonedas, ya sea Bitcoin, ya sea cualquier otra, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquito lo que van enfocando todo esto. Bien, por la parte de Bitcoin, que bueno, en definitiva es por lo que estamos haciendo este vídeo, no por estas cosas, pero bueno, creo que eran interesantes. Bueno, ahí lo tenemos que sigue cayendo. Tiene que probar el suelo. Aquí tenemos un imbalance importante que se dejó y tiene que ir a cerrarlo por lo menos en esa zona. A mi humilde modo de ver, lo tengo por aquí, no, ¿de dónde lo tengo? Aquí, vale. Aquí tengo dos líneas rojas y bueno, es lo mismo, hasta lo vemos ahora en directo y todo. Tenemos una línea roja por aquí, otra línea roja por aquí. ¿Qué son estas dos líneas rojas? Bueno, pues son dos puntos de pivote antiguos, ¿vale? De cuando se empezó a caer de la zona de 20.000, vamos a verlo, vamos a verlo aquí, ¿veis? Estos dos puntos de pivote en 17.205, o bueno, 157.1, el superior, y el inferior en 15.819. Vamos a ampliarlos para que lo veáis que son justo estos dos cierres, ¿vale? Vamos a verlo en el tiempo, ¿vale? Máximo histórico del 17, diciembre de 17, caída, primer rebote, línea 1, segundo rebote, un poquito más arriba, línea 2, que ya se decía, wow, que nos vamos para arriba, y nos fuimos otra vez al infierno. Bueno, bien, teniendo en cuenta esos dos puntos de pivote, ya sabiendo de dónde salen, ¿vale? Que no salen del aire, vamos a ver varias cosas diferentes. Una, vamos a verlos aquí. Dentro de todo este movimiento, dentro de todo este canal en el que estamos, podemos hacer varias mediciones en las cuales nos indique zonas en las cuales, bueno, pues podamos parar. Entonces, el último impulso interesante antes de esta caída fue este, ¿vale? Y si hacemos una medición de retroceso, ¿vale? Nos está diciendo que tiene este primer objetivo en la zona comprendida entre los 16.650 aproximadamente y los 15.885, más o menos, es decir, dentro de este rango. Y luego tenemos otro que ha sido, esto último que hemos estado experimentando, que vino desde este mínimo, aquí en diario, hasta este máximo, ¿vale? Que hemos hecho. Entonces, si lo medimos, pues tres cuartas de lo mismo nos da una zona muy similar, un poquito más arriba, bueno, en el centro justo de todas las marcas que tenemos. Entonces, es una zona más o menos decente. También podemos irnos, inclusive, a ver qué nos dicen los TP de los dos. Y este ya nos dice 11.452 y 12.347. Y este nos dice 12.772 y 13.500, ¿vale? Bueno, de momento, yo no soy de lanzar las campanas al vuelo hasta estas zonas. ¿Por qué? Porque primero hay que llegar a estas, evidentemente, ¿sabes? O sea, ya está, no hay más. Y el estar sufriendo o pensando en algo que no ha pasado, pues no tiene sentido, para mí, al menos. Entonces, bueno, creo que el juego puede estar aquí por varios motivos. En primer lugar, tenemos el RSI de una hora súper castigado. Ya lo vemos, ¿vale? Vuelve otra vez a estar en una zona de castigo. Cada vez que llega a una zona de castigo, bueno, sube un poquito, hace un movimiento. Vuelve a llegar a una zona de castigo, hace otro movimiento. Vuelve a llegar a una zona de castigo, hace otro movimiento. Y así continuamente, ¿vale? Pues entonces, no sabemos cuánto tiempo va a estar aquí abajo. Por experiencia, sabemos que tampoco es demasiado. Que estas cosas suceden muy, muy rápido. Si vamos a cuatro horas, igual, tenemos ya un doble suelo en una zona de hiper-mega castigo. Zona de 20. RSI, tremendo. 19, 90, 19, medio. Entonces, bueno, este, un suelito, otro suelito y rebotar, pues no estaría mal. No vendría nada mal. Ya veremos si ni siquiera llega aquí abajo. Y da por cerrado el imbalance un poquito más arriba. Ya veremos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. En diario, todavía tiene un poquito de margen, que es un poco lo que puede hacer caer. Pero, pero, hay una zona que es justo en la que está llegando ahora mismo la zona de 35. Si os marcáis una línea, no una raya, como dice alguno, si os marcáis una línea en la zona de RSI 35, más o menos, vale, 34 y medio la he puesto, veremos que a lo largo de, bueno, de todo el camino de Bitcoin, es una zona en la que, pues bueno, aquí hizo un doble suelo y subió. Aquí, después de una subida, se apoyó y subió, vale, es una zona de continuo, vale, igual, otro apoyo y sube, otro apoyo para caer, otro apoyo después de la caída, para lateralizar, incluso, bueno, en principio, incluso subió un poquito. Entonces, si empezáis a tirar para atrás, iréis viendo, vale, que 35, aquí tenemos otro apoyo, es una zona importante, vale, es una zona bastante, bastante importante. Aquí fue resistencia y luego fue apoyo. Yo lo tengo como una línea negra en, bueno, en el único, la única gráfica que tengo con el fondo blanco, lo tengo como una línea negra porque lo hice hace, pues, en las caídas del 19 y ahí se quedó. Y bueno, pues ahí sigue. Bien, poco más que añadir, es decir, lo único que hay que estar es atentos, siempre buscamos ese mejor precio donde comprar Bitcoin, vale, y lo que os digo, es claro, que ahora empieza a caer y acojona. Acojona porque seguro que muchos, y sobre todo los que más miedo tengan a comprar, estarán diciendo, ya, y si desde aquí cae a 15.000, y si desde 15.000 cae a 10.000, y si, y si, y si, y si, vale, pues yo digo también. Y si compras aquí, aunque caiga a 15.000, ya 10.000, te tomas unas vacaciones, digo, eh, y te olvidas del mercado un poco. Estamos en precios ya, eh, irrisorios. Y si baja 7.000, pues, bueno, pues baja 7.000, pero es que esto son las inversiones, es lo que tiene. Es que quiero comprar. Bueno, pues entonces te vas a pasar la vida detrás de los precios, tanto cuando cae como cuando sube. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a subir, empiezas a ir comprando detrás. Hace poco alguien me decía, y si compro ahora esto, y si compro ahora otro, digo, joder, y es que yo creo que el recorrido alcista ya lo ha hecho. El recorrido de su vida, hace dos días, las altcoins estaban todas en un desgaste importante. Había alguna que le quedaba a margen y tal, pero muchas de ellas estaban ya en un desgaste importante. Y se seguía yendo detrás de los precios, pues seguramente habrá alguno que se ha... habrá pringado un montón de dinero. Por eso decía, a ver, la cartera no es el momento de hacerla, hay que esperar, porque a esto todavía le quedaba, a este mercado todavía le queda bastante. ¿Puede caer más de todo esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ya sabéis que yo me fijo mucho en los modelos de precios de Bitcoin. Y, bueno, pues creo que la zona, una zona bastante adecuada para mí, ¿vale? Mi modo de ver es siempre por debajo de la línea naranja y cuando apoye en la línea morada, ¿vale? Porque históricamente ha venido a apoyarse en ello. Después de esta caída, bueno, pues le queda todavía un pelín. Está en 19.700 y pico, perdón, en 15.750, más o menos, 15.780, 15.000 y pico, ¿vale? Entonces me concuerda, 15.775 me está dando ahora, me concuerda bastante bien con... A ver dónde lo tenemos, pero, 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 con esta línea, ¿vale? Más o menos 15.800, ¿vale? Lo puedo comprar. Inclusive, esta línea de tendencia que tengo aquí, que está en 14.000 y pico, llevamos bastante tiempo con estas líneas, ahora las vemos. Pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siempre quiero guardar 100 pavetes por si cae ahí. Vamos a ver este, esto aquí, aquí, ¿vale? Entonces, mucha gente me dice, joder, es que la línea morada esta es una media de medias, no es una media de medias, es una media en base a precios, ¿vale? En base a compras. Entonces, ya tocó aquí, en el 2012, ya tocó aquí, ¿vale? En la supermega caída que hubo aquí, en el 15, ya tocó aquí, en la caída del 18, y, bueno, en la del COVID no llegó, pues bueno, ciclo bajista, le debería tocar, yo creo que debería tocar, no sé, ya veremos. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y no toca nunca, y bueno, pues no se puede comprar ahí nunca. Bueno, pues ya nos adaptaremos a eso. El trading es adaptativo, debe ser adaptativo, ¿vale? Sobre todo el que vaya por técnico, porque el que vaya por fundamentales no es tan rápido el cambio, no puede adaptarse tanto, o por los fundamentales no cambian de forma tan rápida como el técnico. Es la ventaja que tiene. ¿Lo ideal es una mezcla de ambos? Sí, claro, evidentemente. Hay que hacer, yo me gusta estar por técnico e intentar, intentar estar atento a las noticias, pero no siempre se puede estar atento a todas las noticias, porque uno tiene una vida y tiene que intentar seguir con ella, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo complicado. Bueno, dicho esto, las tres líneas de tendencia famosas que tenemos en esta gráfica, ¿vale? Ya sabéis que son de hace ya muy años de tiempo. Tenemos la principal bajista, ¿vale? A la cual no le hemos dado todavía el tercer toque, tiene uno y dos toques. Ya llegará el día en que se le dé, donde se le dé. Tenemos de esa principal esta línea, ¿vale? De mínimos, que fue un toque, dos toques, tres toques, la perdimos. Fue resistencia, ha sido resistencia otra vez, sin llegar a tocar, pero bueno, si la ajustamos, seguro que toca, ¿vale? Pero tampoco, yo hice un toque aquí y otro toque aquí y ahí la dejé. Es lo que suelo hacer aquí, ¿vale? Con estas tenemos un toque, dos toques, tres toques, ¿vale? Pues a lo mejor viene y hace aquí el cuarto toque. No lo sé. Y después del cuarto toque, en la zona de 14 y pico, pues luego ya se va para arriba. Yo no lo sé. O, simplemente, viene aquí, ha caído, ha subido, ha intentado, ha intentado. Viene abajo, hay una falla, porque se queda en la zona de 16 o de 15 y pico. Va para arriba, rompe y se va a la zona de 24 o 25. No lo sé. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que hay que esperar a que las turbulencias pasen con todo esto. Que estamos en momentos buenos, en posibles compras. Y además, que mañana tenemos los datos de IPC de Estados Unidos. Que pueden animarla a los mercados, que pueden hacer muchas cosas. Y que, bueno, pues que creo que hay que estar atento a esas cosas. ¿Vale? Nada más. En cuanto a la gráfica RSI diaria, teníamos esta línea que iba subiendo, ¿vale? La cual la hemos perdido completamente, evidentemente. Vamos a ver cómo cierra el día de hoy. Pero en principio está perdida. Y, pues, por la parte superior tuvimos esta ruptura que se apoyó y al final la hemos perdido con toda esta caída. Es un... No es un cincenero, es un patito negro, un patito feo. ¿Vale? Y, bueno, pues, es lo que tenemos. Cuando juegan dos bestias a lo suyo, pues, al final a los que fastidian, pues, es a los que fastidian. Y, bueno, ya veremos a ver cómo sigue afectando todo esto al mercado. Porque, claro, eso genera desconfianza. Y no es que genere desconfianza. Es que al final la gente y los inversores que no tienen prisa, los inversores que saben y los inversores que tienen dinero, aprovechan para hacer estas jugaditas y vaciarte el bolsillo. Así que mucho cuidado y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.